Chile es un laboratorio natural, diverso, descentralizado. Es momento de hablar desde lo local, sin pretexto. De acuerdo a proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, para el año 2035, casi todas las regiones de Chile van a tener cerca de un 20% de personas de 60 años y más. Y a pesar de que no todas las personas envejecen al mismo tiempo ni de la misma manera, se tiende a establecer que las personas mayores tienen una salud cada vez más debilitada. ¿Qué pasa entonces con quienes envejecen de manera saludable, sin enfermedades y en buen estado físico y mental? El Centro de Gerosciencia, Metabolismo y Salud Mental lleva adelante una serie de estudios que buscan comprender qué factores están detrás de la buena salud en la edad mayor. Y de eso queremos conversar hoy día con la doctora Andrea Slachewski, neuróloga de la Universidad de Chile e investigadora del Centro Geros. Andrea, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la entrevista y la posibilidad de hablar de los trabajos que estamos desarrollando en Geros. Estupendo. Andrea, ¿sabes una cosa? Que estaba leyendo hoy día una noticia bien interesante, que habla precisamente de lo que ustedes están también desarrollando. Es decir, si es posible revertir el envejecimiento a partir de la reprogramación de las células. Entonces, me gustaría partir preguntándote por ahí, ¿no? Es decir, ¿qué hay en el mundo hoy día? ¿Qué avances se han realizado para alcanzar ese objetivo? Sí, bueno, yo no me voy, quiero referir mucho a la investigación a nivel más básico. Hay una serie de estudios que tratan de entender los mecanismos moleculares, biológicos del envejecimiento y cuáles son posicionablemente los efectos para modificarlos. Creo que es un área aún muy incipiente. Pero a nivel clínico, lo que sí tenemos claro es que hay una inmensa heterogeneidad en cómo las personas envejecen. También tenemos claro que el envejecimiento es un factor de riesgo, como usted decía, en la introducción para tener una serie de patologías, pero junto con otros factores de riesgo. Y también cada vez más entendemos que las personas que envejecen sin trastornos o sin patología evidente son muy diversas, muy heterogéneas. Y sabemos poco, al menos en nuestras poblaciones, cuáles son las características, tanto cognitivas o físicas, del envejecimiento de las personas sin trastornos cognitivos, o sin trastornos cerebrales, que es lo que más nos enfocamos actualmente en Gero, es tratar de caracterizar cómo es el envejecimiento sin enfermedad evidente. Porque creemos que entender cómo son las personas sin enfermedad evidente es importante primero conocer y además nos puede ayudar también después para mejorar los diagnósticos. Claro, de hecho, ustedes hicieron un estudio de cohorte que partió en 2016, perdón, en el que buscaron a 300 personas mayores de 70 años. ¿Cuáles fueron las motivaciones y qué conclusiones se sacaron después de 3 años de seguimiento? Bueno, 3 años de seguimiento es bien poco. Es un estudio en el cual reclutamos personas con quejas, que reporta alguna queja cognitiva, sea la reportada en ellos o sea la reportada en un familiar. Estamos aún analizando las personas y claramente la primera conclusión, no tenemos todavía a la gente, sigan en seguimiento, porque desde que se inició un estudio que se termina de completar la jornada, hay un grupo que se mantiene perfectamente bien y hay otras personas que presentan un deterioro. Y actualmente estamos analizando cuáles son los factores, entender esas diferentes trayectorias. Pero a raíz de ese estudio en el cual reclutamos a personas que referían a algún tipo de dificultad, surgió el interés de enfocarnos a personas que no refieren a un tipo de dificultad, lo que podríamos llamar el envejecimiento saludable o sin trastornos. Y estamos haciendo el estudio en el cual estamos actualmente buscando personas que estén bien, mayores de 70 años, para caracterizarlos mejor. De acuerdo, pero de lo que se sabe hasta ahora, doctora Slachewski, ¿hay algún tipo de, a ver, no sé si hablar de conclusiones, pero de factores que hacen que una persona pueda tener una vejez más saludable respecto de aquella que no la tiene? Absolutamente. Bueno, sobre eso ya cabe, hay más evidencia. Y hay factores de riesgo, y uno de los factores de riesgo uno lo puede agrupar en grandes grupos. Primero creo que es importante cuando uno… y factores protectores, por ejemplo. Primero estos factores de riesgo y protectores hay que verlos a lo largo del ciclo de la vida. Y también son muy importantes factores de riesgo que tienen que ver con los determinantes sociales de la salud. O sea, poblaciones que han tenido mejor estándar de vida, mejor alimentación… Sí, estamos ahí. …para preparar para el envejecimiento. Ahora, ya también en los elementos que ya en personas ya mayores o en la edad adulta, si cabe, se han identificado más factores protectores y factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores protectores? La actividad física, una dieta adecuada, mantenerse cognitivamente y socialmente activo. Y si uno piensa en factores de riesgo, son todos los factores de riesgo cardiovascular, la hipertensión, diabetes, colesterol alto, la obesidad, el sedentarismo. También están los factores de riesgo, un factor de riesgo que cada vez está surgiendo con más evidencia. Es lo que tiene que ver con la solera, cuando no se aborda. Y también el factor que apareció, la sensación de soledad. Y lo importante es que hay una serie de factores de riesgo que uno podría decir que son modificables. O sea, que cambios en la manera, estilos de vía, pueden llevar a disminuir el riesgo de tener trastornos cerebrales. Claro, ese es un dato súper interesante y importante además el factor de la soledad, que es un temazo en el mundo y sobre todo en el mundo más desarrollado, donde existe una población muy importante de adultos mayores que están muy solos, muy solos, con muy poca capacidad para tener lazos familiares o para que sus familiares se preocupen genuinamente de ello. Eso es una cuestión que no es solo un problema que podemos vivir acá. Sobre todo, doctora, perdón, un paréntesis, que estaba leyendo una noticia en la BBC acerca de un caso en Holanda, en los Países Bajos, de una mujer que estuvo 10 años muerta en su departamento, una mujer mayor, y que solo 10 años después encontró el cadáver. O sea, hablando del impacto que esa noticia produce en una sociedad donde se olvidan muchas veces, ¿no es cierto?, de las personas mayores, en términos afectivos estoy hablando. Ahora, volviendo al tema que nos convoca, estamos conversando con la doctora Andrea Slavesky, ella es neuróloga de la Universidad de Chile, investigadora del Centro Jero. ¿Es posible, doctora, revertir el envejecimiento a partir de la reprogramación celular? Porque estaba leyendo de esta empresa, de esta transnacional, Altos Labs, que se ha encargado de fichar a grandes científicos del mundo, y que ese es el propósito, dicen ellos, restaurar la salud y la resiliencia de las células a través de programas de rejuvenecimiento celular para revertir enfermedades, lesiones y discapacidades que puedan ocurrir a lo largo de la vida. ¿Cuánto de...? Eso. Y ellos ya nos están ofreciendo como una terapia. Ya, ¿y cómo se...? No, les estoy preguntando. Ah, no, no, no. No, esto es... Todo esto está en un proceso experimental, pero es interesante porque ellos dicen basarse en, por ejemplo, en los descubrimientos que hizo uno de los ganadores del Premio Nobel de Medicina 2012, Chinga Yamanaka, en cuanto a descubrir que las células maduras pueden reprogramarse para volverse, se habla de pluripotentes, una cosa así. Pero, en definitiva, son totalmente... Todo esto es experimental, o sea, se han hecho experimentos con ratones, pero, por ejemplo, en esos experimentos con ratones han aparecido tumores después, ¿verdad?, de rejuvenecimiento del tejido o celular. Entonces, la pregunta es si esto todavía es ciencia ficción, o si realmente podemos alcanzar este propósito. Es totalmente, como te digo, los estudios experimentales y ver si eso va a tener algún impacto a nivel de las personas. Estamos, yo creo, que todavía muy lejos. También hay que tener cuidado que los estudios, una cosa son los estudios en modelo animal y después son los estudios que después, ves que pasa esos mismos estudios a nivel de ya de individuo. Yo creo que hay que tener mucho cuidado. Sale mucha literatura, sale también muchas falsas promesas y, a mi entender, todavía no hay nada que uno pueda... Así como modificaciones o todo lo que es reprogramación de células, todo eso estamos a nivel totalmente de tratar de entender los procesos. Es que lo que sí, como decía, es lo que es claro que hay personas que envejecen en un poco, yo creo que todos los desafíos de eso es cómo disminuir, tener mejores vejeces. Exacto. Y cuando uno habla de mejores vejeces, creo que hay que ser también bien inclusivos. O sea, una parte de tener mejores vejeces significa tratar de disminuir los factores de riesgo de tener enfermedades. Y ahí sí, claramente, existen diferencias. Y hay cosas que dependen de lo que uno puede hacer y hay cosas que también dependen mucho de dónde nacemos. Por lo tanto, también es muy importante que la prevención se enfoque con políticas públicas. Hay estudios que, por ejemplo, un estudio que se hizo en Chile demostró que la esperanza de vida en el mismo... en tres zonas diferentes de Santiago, hay diferencias de 17 años. No, si eso te está yendo. Exactamente. Y hay también cosas que es cómo uno puede ayudar y uno puede tener mejores estilos de vida. Y hay que propiciar que la gente se controle la presión arterial, hay que propiciar que el control del colesterol, de los niveles de azúcar, tratamiento de diabetes, y en ese sentido, en todos los consultores, hay programas de patologías crónicas que le hacen un seguimiento a las personas. Hay que propiciar que las personas sigan activas físicas, cognitivamente y socialmente. Eso disminuye el riesgo. Ahora, también creo que es importante cuando uno habla de mejores vejeces, también ahí está el desafío de que hay personas que envejecen con patologías de diferentes severidades y el desafío también es lograr mejores vejeces para ello, que la enfermedad no se transforme en un drama enorme. ¿Cómo podemos ayudar a convivir mejor con la enfermedad? Claro. Doctora, sí, doctora Slashevsky, el tema de la dieta. Y cuando hablo de la dieta, me gustaría preguntar dos cosas. Uno tiene que ver con el azúcar, el rol que juega el azúcar en términos de una mejor salud, y por otro lado, el tema de ciertas prácticas dietéticas, como por ejemplo, el ayuno intermitente. Si es que efectivamente esas prácticas que están tan de moda hoy día, que dicen que cuando el cuerpo está en ayuno, por 16 horas al menos, se produce un proceso de fagocitación, ¿no es cierto?, donde el cuerpo empieza a comerse las células malas. Ese es el principio. ¿Qué le parece? El ayuno intermitente hay bastante evidencia, pero todavía no es una evidencia contundente. Hasta donde yo sé, uno no podría recomendar, haga ayuno intermitente como una indicación de salud, con la misma como cuando uno recomienda, por ejemplo, hacer actividad física para bajar la hipertensión. También se está investigando el tipo de alimento que uno come. Y ahí también creo que necesitamos también investigar más sobre el tipo de dieta nuestra. Por ejemplo, hay un estudio que salió en Brasil muy interesante que mostró que la comida chatara tiene mucho más riesgo, y la persona en Brasil con comida chatara tiene mucho más riesgo de tener, por ejemplo, desarrollar demencia. Y hay que ver, por tanto, se propician dietas saludables. Ahora, es sumamente importante saber, cuando hablamos de dietas saludables, qué tipo de alimento uno considera en una dieta saludable. Pero yo creo que sumamente nos falta, necesitamos, hay como grandes líneas que están surgiendo entre las cuales está la alimentación. ¿Y el azúcar? También, el azúcar, y cuando uno habla con dietas con alto contenido en azúcar, también son buenas para la salud. En general, cuando uno habla de dietas saludables, son dietas que son, a la vez, con bajo contenido de grasa saturada y con no demasiado azúcar. En fondo, dietas, y sobre todo azúcar, más bien uno podría decir azúcar refinada. Sino, cuando son dietas ricas en frutas y verduras, idealmente con pescado, ese tipo de dieta ayuda. Hoy, realmente súper interesante este tema. Agradecemos a la doctora Andrea Slachewski, neuróloga de la Universidad de Chile, investigadora del Centro Jero, por haber estado con nosotros esta tarde. Sí, yo quería aprovechar y terminar que como nosotros, porque en la medida que conozcamos también mejor a las personas de edad, las características, también vamos a poder después dar consejos y prescripciones con más evidencia. Entonces, nosotros en Jero estamos con un estudio que llamamos el envejecimiento cerebral saludable, y otro que se llama SuperAge, y a las personas mayores de 70 años que estén bien, lo invitamos a acercarse, sea escribiendo a jerocoordinación.com o yendo al Centro de Memoria y Neuropsiquiatría, para quien no tiene internet, en Avenida Salvador 486, y se pueden acercar, es fácil de llegar en metro, y querer participar. Yo creo que cuando la investigación requiere de las personas, y las personas podemos dar mucho también participando en la investigación, porque nuestras propias vías pueden ayudar a informar sobre, para tener más conocimiento, para después poder ayudar a los demás. Totalmente. Doctora, ¿podemos repetir el mail? Es Jero. Jero con G-E-R-O, ya. Coordinación. Coordinación, ya. Y arroba, 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 arroba. Arroba? G-mail.com. Ah, perfecto. G-mail.com. Excelente, perfecto. Ya, doctora, ahora sí. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Muchas gracias por la entrevista. Gracias.